Te ves. Ok, aquí salió consentimiento para grabar. Aquí está. Listo. El tema que vamos a ver hoy es abdomen agudo. Algunos van a rotar conmigo. No sé si alguno ya ha rotado. Otros terminarán siendo internos, pero todos al final nos terminamos conociendo. Así que después les voy a decir, ya yo les di esa clase, ya yo les dije ese diagnóstico diferencial. O sea que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo de teoría. Si nos da el tiempo, algunos casos clínicos y si nos da el tiempo diagnóstico por imágenes. Ok, vamos a comenzar hablando de que el síndrome de abdomen agudo es un conjunto de signos y síntomas que tiene como base el dolor abdominal intenso. De inicio brusco habitualmente comienza insidioso, pero se desarrolla entre 24 a 48 horas y que puede ser tanto de origen abdominal como de extra abdominal que lo vamos a ver y puede tener repercusión sistémica. Un paciente de un shock séptico, una falla multiorgánica puede haber en estos pacientes y el dolor puede acompañarse de unos más síntomas de irritación peritoneal, que son los signos que ya ustedes han visto en patologías sueltas, como por ejemplo apendicitis aguda. Y se va a incrementar tanto en dolor como intensidad a lo largo del tiempo y puede llegar a tener rebote positivo abdominal cuando ya hace la peritonitis. Ok, a ver aquí vamos, creo que voy a hacer, a ver aquí, se me fue muy lejos, ¿cómo quedé yo por allá lejos? Déjame ver, disculpe, aquí. Ok, si dividimos nosotros el abdomen en cuadrantes para que se nos sea más fácil esto, digamos, dar con el diagnóstico diferencial, nosotros dividimos el abdomen en nueve cuadrantes, que ya ustedes lo deben conocer, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo a nivel superior, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda a nivel inferior y el nivel del mesogastrio, la parte media del abdomen, flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierda. Si nosotros dividimos el abdomen así, es mucho más fácil la localización del dolor. Esto, si nosotros vemos estadísticas más o menos similares entre Panamá y Estados Unidos, nosotros podemos ver que la mayor cantidad, o sea, tenemos entre un 4 a un 10% de consultas sobre dolores abdominales, de los cuales en la mitad de estos se van a diagnosticar de forma errónea, o sea, si no hay un cirujano en el cuarto de urgencia, lo van a mandar para la casa con un diagnóstico erróneo. Y de estos pacientes, de estos, la mitad requiere hospitalización cuando se hace un diagnóstico acertado, y de estos entre un 30 al 40% son los que van a requerir cirugía. O sea, es que si ustedes lo ponen en estadística, son bastante pacientes los que van a requerir cirugía en algún momento. Otros van a ser diferidas, como por ejemplo la colesititis aguda, ¿no? Si nosotros hablamos del dolor, vamos a ver que el dolor, esto, depende del tipo de estímulos, es, no es, o sea, como les explico, no, no todo el paciente vive de igual forma el dolor. El dolor es sugestivo también, por eso nosotros decimos acá, sobre todo para el área del interior, que las personas son muy estoicas, perdón, son muy estoicas, tú le tocas el abdomen, y a pesar de que tú ves un abdomen con defensa, la persona te va a decir que tiene poco dolor. Y eso depende de cómo la persona vive también el estímulo doloroso. Si hablamos del dolor visceral, no sé si se llega, no creo que se llega a ver el puntero. Nosotros tenemos una víscera abdominal que se distiende, viaja a través del glándulo esplánico, y va haciendo todo su recorrido hasta la médula dorsal, y de allí por el ágil hipotalámico llega al cerebro donde el dolor es captado. Ya sea, si es por las fibras delta, un dolor rápido, de estimulación rápida, si es por las fibras C, un dolor sordo, que lo vamos a ver más adelante. Si nosotros hablamos de dolor, tenemos que clasificarlo, tenemos el dolor visceral, que tiene que ver con la distensión o contracción de una musculatura de una víscera hueca. Este estímulo viaja a través de las fibras C, que son fibras desmelinizadas, y traduce muy mal el dolor, es un dolor sordo, mal localizado. Este dolor va incrementándose, es difuso, la intensidad incrementa gradual, lentamente, hasta que llega un momento que hace su pico, y se localiza a nivel, eventualmente, de epigastrio, perumbrical e hipogastrio. Permiso, estoy de turno hasta la una de la tarde. Esto, y es un dolor que se asocia a síntomas vegetativos como son sudoración, náuseas, vómitos. Si nosotros hablamos, también tenemos que clasificar el dolor parietal, que aparece por irritación a nivel peritoneal. Los estímulos lo llevan las fibras delta, o sea, es un dolor bien localizado, bien característico, punzante, que se irradia, causa el reflejo con contractura muscular. Y también se puede sentir a nivel superficial. Disculpen, chicos, que estoy de turno. Dame un segundo. A ver qué. Me están pasando un mensaje. Ok, vamos a bajarle el volumen, a ponerlo en vibrador para yo poder verlo sin que te rompa la clase. Disculpen. Se puede dar a nivel superficial, se puede sentir como son músculos y piel, y también se va a nivel profundo, como son articulaciones, tendones, huesos, depende de lo que esté dando la irritación. Como, por ejemplo, un acceso de psoas, que vamos a tener un dolor profundo, que se va a irradiar a la pierna, y se ve mucho también, nosotros lo tenemos mucho en cirugía. Bueno, con respecto al dolor referido, el dolor referido es un dolor que se describe y se percibe en un lugar alejado del estímulo original, como, por ejemplo, la vesícula se irradia a, perdón, se irradia a espalda, se irradia a la parte superior del hombro, el dolor del cardíaco, del corazón, que se irradia al brazo, el dolor a nivel de riñón y uréteres, que se irradia a los testículos, y a la parte posterior de la nalga. Esos son los dolores referidos, y aparece cuando el estímulo doloroso es muy intenso, supera el umbral del dolor, y esto viaja a través de metámaras, comparte metámaras con el lugar donde se irradia. Entonces, si nosotros dividimos esto en un cuadro, lo presentamos para que se vea de forma más fácil, nosotros podemos decir que el dolor visceral o esplénico tiene un origen en receptores de vísceras abdominales. El mecanismo es, como les dije, estiramiento de una víscera hueca, otra acción, contracción y estiramiento, la transmisión en lenta, la característica es que es poca precisión, mal definido, es difuso, no tiene postura antálgica y va acompañado de síntomas vagales como son ansiedad, náuseas, sudoración, vómitos. El dolor parietal, peritoneal o somático, los receptores del peritoneo a nivel de peritoneo parietal, esto va viajando por las fibras delta, tiene que ver con un mecanismo que es inflamación y isquemia, su transmisión es rápida porque sus fibras son milinizadas, es un dolor intenso, exquisito, bien localizado, punzante, tiene posturas antálgicas y el dolor referido se da en regiones alejadas del lugar donde se percibe el dolor, puede ser visceral o parietal y las vías centrales se comparten. Entonces, si nosotros vamos a clasificar el dolor, podemos hacer una clasificación por categorías. Tenemos ahorita mismo seis categorías que son la número uno, inflamatoria, las dos obstructivas, las tres perforativas, la cuatro vascular, la quinta traumática y la sexta, que es el dolor no específico. Si nos vamos a hablar un poquito de cada una, la categoría una, que es la categoría inflamatoria, ocurre en fenómenos inflamatorios o infecciosos localizados como, por ejemplo, una apendicitis aguda, una peritonitis, los accesos intraabdominales, como mencionamos anteriormente, el acceso del psoa, pancreatitis, diverticulitis, todo de causa inflamatoria. La clasificación número 12 es de la obstructiva y se produce cuando ocurre el fenómeno de obstrucción mecánico, como por ejemplo, una obstrucción de una asa intestinal por brida, tumoraciones, masas abdominales, vólvulos, torsiones, etcétera, en ventración, donde la ventración queda comprimida en el orificio de la ventración. El perforativo, cuando ocurre perforación de una víscera hueca, que puede ser por origen primero inflamatorio y termina perforada porque la pared se distendió mucho, como por ejemplo, las úlceras perforadas, una colesititis aguda perforada, un divertículo perforado, inclusive una apendicitis perforada. La vascular, cuando hablamos de isquemia por obstrucción de los vasos, como por ejemplo, la isquemia mesentérica, es uno de los casos, el embarazo estópico sería también de causa vascular, también esto perfora y produce isquemia. Y la parte traumática, como por ejemplo, los traumas abdominales que pueden ser abiertos y cerrados. Aquí puede tener rotura o no rotura de una víscera. Y el número 6, que es los no específicos, que están asociados a una serie de trastornos inespecíficos y que al final el paciente se puede ir sin un diagnóstico porque no se sabe del diagnóstico de este paciente. Vamos a hablar más adelante de este en específico. El dolor abdominal no específico se ve más frecuentemente en mujeres. El paciente es estudiado por muchas cosas y no se identifica el dolor del paciente. El paciente a veces se le trata, nos ha pasado un montón de veces, el paciente que ingresa con un cuadro parecido a una apendicitis, que tiene una leve leucocitosis, nosotros le hacemos un ultrasonido, el paciente no tiene un apendicitis, le damos antibióticos, se calmó el dolor abdominal y no sabemos las causas, lo mandamos por la casa. Estos pacientes se clasifican como dolor abdominal específico, no encontramos la causa del dolor, pasa con mucha frecuencia. Ok. Esto, si nosotros hablamos del síndrome del abdomen agudo, tenemos que hablar que puede ser un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo médico es un conjunto de enfermedades variables que el dolor evoluciona en días y no requieren tratamiento quirúrgico. Estos son el 5% de los casos y hay que hacer diagnósticos diferenciales con estos pacientes o, por ejemplo, los dolores ginecológicos crónicos, las epicrónicas, la gastroenteritis, los cólicos biliares que no terminan en colesistitis, los cólicos intestinales y los cólicos ureterales que se le pueden dar tratamiento médico a estos pacientes. El abdomen agudo quirúrgico es un cuadro clínico caracterizado por un dolor abdominal que evoluciona entre 6 a 12 horas, tiene el 95% de los casos y requieren tratamiento quirúrgico como, por ejemplo, son las apendicitis, no complicadas, que este es otro caso aparte, porque las apendicitis que están plastronadas a veces no se trata, se trata como un abdomen agudo con tratamiento médico, colesistitis, salvingitis y los hilios mecánicos o metabólicos que pueden llegar a tener un tratamiento quirúrgico, los embarazos estópicos, los válvulos, los traumatismos, etc. Si voy muy rápido, me avisan porque yo soy una persona que hablo rápido. ¿Estamos bien en la velocidad? Sí, vamos bien. Me avisan y me dicen que baja un poco la velocidad. Entonces, si nosotros hablamos, ya dijimos que tenemos una etiología quirúrgica y una etiología no quirúrgica. A la etiología quirúrgica puede ser que terminen una cirugía en el momento o diferida, siempre pongo de ejemplo la colesititis aguda en la diferida y le estamos en las otras patologías donde no tenemos que darle tratamiento quirúrgico al paciente, yo creo que le damos tratamiento médico. Si dividimos la etiología, podemos tener un dolor abdominal de causas extra abdominales donde el tratamiento es médico y no quirúrgico, como por ejemplo, el infarto agudo, el miocardio, la pericarditis, la miocarditis, endocarditis, neumonía basal, neumotoras, que no requiera tratamiento quirúrgico, pero puede ser causa de dolor abdominal, aunque sí, en el neumotoras a veces que es por el tubo pleural, no confundamos las cosas. El infarto pulmonar, la rotura de esófago, que son las causas torácicas dentro de las metabólicas, como dolor abdominal de origen extra abdominal, la insuficiencia suprarrenal, hiperparatiridismo, uremia, cetoacidosis diabética, porfiria aguda intermitente, hiperlipoproteinemia, y las causas tóxicas, como son la intoxicación por plomo, que ya no se da, pero se menciona porque es parte de la literatura. Las picaduras de algunos insectos, sobre todo alacrán, deprivación de opiáceos, que también da dolor abdominal, y dentro de las causas hematológicas, las crisis hemolíticas, la leucemia aguda, hemocromatosis, y dentro de las neurológicas herpes zóster tabedorsal, que ya casi no se ve, pero está en la literatura, esto, epilepsia abdominal, que tampoco se ve de aquí, el herpes zóster, la que yo más he visto en el hospital, y otros dolores como son el dolor radicular de origen vertebral, y el hirio secundario a facturas vertebrales. Entonces, ¿qué hago yo con este paciente que viene y que tiene una dolor abdominal de causa extraabdominal? Yo siempre he dicho, cuando usted recibe un paciente del cuarto de urgencia, el paciente viene que tiene que tener una serie de radiografías, que se llama serie de parándome agudo, que debe incluir una radiografía de tórax. Con esa radiografía de tórax yo veo muchas cosas, que lo vamos a ver más adelante, sobre todo voy a ver si el paciente no tiene, por ejemplo, una neumonía viva sal que me está causando dolor abdominal. El paciente, cuando a mí me llaman, debe tener un electro hecho, porque más sobre si el dolor es en epigastrio, en mi abdomen superior, porque el paciente puede estar infartándose y van a esperar que el cirujano venga a su diagnóstico diferencial. Entonces, es importante presentar al paciente con un electro y una radiografía. Y en el caso de que el paciente, aparte de eso, sea diabético, tiene que también verse la glicemia, porque ya sabemos que una cetacidosis diabética causa dolor abdominal. Hay que explorar al paciente, porque ya me he llamado dos veces, bueno, no ha sido mucho, me he llamado dos veces como en los últimos dos años y medio, que el paciente tiene marcado el herpes zóster y llama por un dolor abdominal a nivel de mi abdomen superior. Entonces, todo eso hay que verlo, hay que ver al paciente para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Dentro de las causas quirúrgicas hay un montón. La podemos dividir en hemorrágicas, como dijimos, de infecciosas, inflamatorias, perforativas, obstructivas y quémicas, todo el cuadro que dimos en las primeras diapositivas. Entonces, dentro de las hemorrágicas tenemos traumatismo de órganos sólidos, por ejemplo, un paciente que viene, que se golpeó con el timón del carro, o que parezca que sea tonto el accidente, puede tener rotura hepática, rotura esplénica o un paciente golpeado. Ayer justamente entró un dolor, un dolor abdominal agudo de un paciente que fue golpeado en la cárcel, pateado. Entonces, nosotros lo que hacemos es un FAS para ver si el paciente no tiene una rotura de órganos sólidos. Esto, fuga o rotura de aneurismas arteriales, si el paciente tiene antecedentes, rotura de un embarazo estópico, divertículos gastrointestinales sangrantes que entran casi a diario, malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo, ya pacientes habitualmente ya tienen su diagnóstico, úlceras intestinales que se perforan también, aparte de que sangran, fístulas aortoenales que son esos pacientes que ya son operados por cirugía vascular, hay que tenerlo en cuenta si tiene el antecedente. Pancreatitis hemorrágica que ya es una complicación de pancreatitis aguda, síndrome de Mallory Weiss, hay que ver si el paciente toma, todo eso hay que preguntar que vamos adelante, lo vamos a ver. Y rotura espontánea del vaso, que verdad no la he tenido en todos mis años. Dentro de la causa de infección, apendicitis, pulicititis, diverticulitis de mezcla, accesos hepáticos, accesos diverticulares, accesos del SOA, accesos hepáticos se ven con bastante frecuencia. Las perforativas, todas las inflamatorias que tengan viscera hueca se pueden perforar, la colesistitis se puede perforar, el apéndice se puede perforar, el divertículo se perfora, y algunos tumores gastrointestinales también se pueden perforar cuando invaden la pared. Obstructivas, obstrucción por adherencia, por vólvulos, sigmodios o secales, hernias encarceradas, enfermedad intestinal inflamatoria que esté tan inflamada que agarre la luz y la cierre, invaginaciones, y dentro de las isquémicas, enfermedad de Bueger, trombosis o embolia de la arteria mesentérica, se ve mucho en pacientes adultos, aunque yo tuve un paciente joven que tuvo una embolia mesentérica, paciente fumador, torsión ovárica, colitis isquémica, torsiones testiculares que también se irradia el abdomen, y las hernias estranguladas. Estas son de causa quirúrgica. Entonces, si nosotros volvemos al cuadro que hicimos anteriormente por cuadrante, es más fácil como ubicar esto. Si nosotros hablamos de mi abdomen superior, podemos hablar de pancretitis. Aquí se van a mezclar todas. O sea, si prestamos un poquito de atención, vamos a ver que se nos van a mezclar tanto las extra abdominales como las abdominales. En epigastrio, pancretitis aguda, hepresóster, neumonías, interrupción de flujos sanguíneos hacia el corazón por una isquemia del miocardio, inflamación de la raíz de un nervio requirio, también puede causar dolor a nivel de epigastrio, y las úlceras perforadas. Y vamos haciendo diagnóstico diferencial. Estamos aquí haciendo diagnóstico diferencial. Si hablamos de hipocondrio derecho, esto, colesistitis, problemas renales, problemas ureterales altos, problemas del cálice de esto renal, accesos de hígado, enfermedad úlcera adrenal perforada, que también puede irradiar para este lado. Si hablamos del lado izquierdo, podemos tener problemas del vaso, una gastritis, una úlcera gástrica, acceso del vaso, rotura espontánea del vaso, rotura traumática del vaso. Si nos vamos a fósil y acá a la derecha, podemos estar hablando de apendicitis, diverticulitis en pacientes con ascendencia asiática, divertículos de Meckel, enfermedad de Crohn, enfermedad de acceso tubovárico, podemos hablar de embarazo estópico. O sea, como ustedes ven, hay muchos diagnósticos diferenciales, tanto abdominales como extraabdominales que se van a marcar en estos pacientes. Por ejemplo, torsiones de testículo ovárico pueden reflejarse en cuadrantes de posilia acá derecha. Posilia aquí izquierda, diverticulitis, lo que más se ve, también puede ser enfermedad ureteral de este lado izquierdo. Y si hablamos de dolores generalizados, cuando ya estamos con una enfermedad esto complicada, que duele todo el abdomen, justamente anoche tuve una paciente con una pancreatitis aguda que focalizaba en todo el abdomen, tenía líquido libre. La cetoacidosis diabética puede darnos una apendicitis complicada, que ya esté con absceso, una gastroenteritis, que es un tratamiento médico y no quirúrgico, obstrucciones intestinales, una úlcera gástrica perforada, que ya haya tirado líquido dentro de la cavidad, duele todo a la cavidad abdominal. Por eso es importante comenzar y conocer todas las enfermedades para comenzar a buscar cuál es el origen de ese abdomen agudo. Si nosotros nos vamos a la clasificación de Bocos, esto va a clasificar en varios grupos. El grupo A, que va a clasificarlo como padecimientos intradominales que requieren cirugía. Apendicitis aguda, tanto una apendicitis aguda de reciente comienzo como una apendicitis complicada, otrusión intestinal con estrangulación, perforación de viscera hueca, las colesititis agudas, los aneurismas disecantes de abdomen, las hernias internas, las torsiones de viscera hueca, las isquémicas, la pancreatitis aguda grave, no es cromorragica la grave porque la pancreatitis aguda no se opera, son causas de que tienen que ser pacientes operados inmediatamente. El grupo A, procedimientos intradominales que requieren cirugía inmediata. Haciendo un repaso, apendicitis aguda complicada, otrusión intestinal, perforación de viscera hueca, colesititis aguda complicada, aneurismas disecantes, trombosis mesentérica y las causas ginecológicas, quiste de ovario torcido, embarazo estópico, la torsión testicular y la pancreatitis aguda grave, la necromorragica, no todas se operan. El grupo B, padecimientos abdominales que no requieren cirugía, enfermedad ácido péstica no complicada, padecimientos hepáticos, hepatitis aguda, accesos hepáticos pequeños que no requieren ser drenados percutáneos, gastroenteritis, ileitis, intoxicaciones alimentarias, infección de la vía urinaria, el cólico reno ureteral, que nos complica bastante el cuadro cuando se presenta a nivel de derecho, a veces algunos pacientes pueden confundir y se les pide un burocato, padecimientos ginecológicos como la EPI que había nos hablado anteriormente, la peritonitis primaria en pacientes cirróticos, también en pacientes que se les está haciendo diálisis peritoneal, hemorragias del intestino, que sean intralumbre, que estén en el lumen y las causas poco frecuentes que nosotros no vemos mucho como la fiebre mediterránea, epilepsia abdominal, porfiria, saturnina, vasculitis, estos son de tratamiento médico que no requieren cirugía. Y el grupo C que son los extradominales que habíamos hablado, infarto, neumonía, pericarditis, congestión pasiva del hígado, por problemas estocardíacos, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, y las enfermedades, las discrasias sanguíneas que no requieren cirugía, son las extraperitoneales. También existen otras clasificaciones, hay muchas clasificaciones de abdomen agudo, ya dimos las numéricas, dimos las de Bocos, dimos las quirúrgicas, esto de tratamiento médico, las causas abdominales con tratamiento quirúrgico y tratamiento médico, y también podemos usar la clasificación de crisma, que más o menos es parecida, inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorragico, vascular, no tienen la sexta causa, que es la de no específica que vimos, es la misma cuestión. Entonces, si nosotros ponemos a ver cuáles son las causas que nosotros más operamos, habitualmente la que más se ve con más frecuencia es las causas de apendicitis agudas y las causas vesiculares. Apendicitis complicadas y no complicadas, y después vienen las que nosotros operamos de urgencias, que son el piocolesisto, que ocupa un porcentaje bastante grande, que es del 20% de todas las causas quirúrgicas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un diagnóstico de dolor abdominal agudo? Obvio, como todos los diagnósticos, o sea, nosotros tenemos que hacer la historia clínica del paciente, hacerle un examen físico, y si requiere un estudio de gabinete. Así son casi todas las cosas en medicina, se diagnostican de esta misma forma. Entonces, si nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que concentrarnos en preguntarle al paciente sus antecedentes clínicos para comenzar a descartar estos dolores. ¿Cómo está esa semiología del dolor? ¿Cómo apareció? ¿Hacia dónde se fue? ¿Qué síntomas tiene asociados? Es primordial preguntarle al paciente. Y también después, ¿cuáles son? Dentro de los antecedentes, tenemos que ver la edad y el sexo. Nosotros no vamos a pensar en una diverticulitis en un niño que tenga un dolor en fóssea ilíaca izquierda. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los recién nacidos estamos pensando en malformaciones congénitas o enterocolitis necrotizante. En un lactante, invaginación intestinal o una hernia. Lo examinamos y buscamos eso como primer dato. Ya en la infancia, ya estamos pensando en adenitis mesentérica, apendicitis aguda, divertículos de Meckel. No pensamos tanto en colesititis, aunque sí vienen pacientes con colesititis a esta edad, pero no nos enfocamos en eso. En un adulto ya buscamos todas las anteriores. Apendicitis aguda, colesititis aguda, úlcera perforada, pancreatitis aguda, hernias intestinales. Cuando ya mezclamos a una mujer en edad fértil, depende de la edad de su ciclo menstrual, si tiene actividad sexual o no, ya estamos pensando en una EPI, en un embarazo estópico. Y en pacientes ya de edad adulta a edad madura, ya estamos pensando que las obstrucciones pueden ser de origen canceroso, que si ya está muy viejito puede tener una isquemia mesentérica y nos vamos orientando. Esto es lo que se llama orientación por edad y por sexo. Tenemos que buscar si el paciente ya tiene una patología previa conocida, como por ejemplo que el paciente ya tenga problemas de úlceras gástricas, de colelitiasis. Si ya el paciente tiene un antecedente de colelitiasis, de microlitiasis, nos podemos orientar o está haciendo una colesititis aguda, depende de la ubicación del dolor, o está haciendo una pancreatitis porque una piedra se fue. Si el paciente tiene antecedentes de litiasis renal y tiene un dolor que no tiene un MADBURNI positivo, o sea, podemos pedirle un UROCAT, pues estamos pensando que el paciente tiene una litiasis y que no esté en el flanco derecho, como por ejemplo. Lo estoy mezclando para que vaya más o menos entendiendo por qué nosotros buscamos antecedentes clínicos del paciente. Si el paciente ya tiene diagnosticado una enfermedad diverticular y tiene un dolor intenso que comenzó en el lado izquierdo y que ahora está generalizado, podemos pensar que el paciente tiene una perforación de divertículos. Si comenzó, está sangrando, también podemos pensar que tiene un sangrado de origen diverticular Q, por ejemplo. Entonces, los hábitos tóxicos, si el paciente consume drogas, porque puede estar haciendo una deprivación por opioides, si el paciente es alcohólico, esto podría estar haciendo un sangrado. Si el paciente tiene antecedentes de tabaquismo, también nos puede orientar a que pueda estar haciendo una isquemia mesentérica. Y si ha tenido intervenciones quirúrgicas con anterioridad, podemos estar pensando que tiene bridas, que podemos, si el dolor está acompañado, por ejemplo, de falta de evacuación, el paciente tiene bridas o puede tener una hernia interna. O sea, hay que hacer, no es que uno da el diagnóstico una vez, hay que estudiarlo. Se ve rapidito cuando ya uno tiene experiencia y va a tocar al paciente, le pregunta dos cositas. Pero al principio hay que hacer este ejercicio para que nos demos cuenta de la enfermedad del paciente. En caso de las mujeres, la historia ginecológica y su ciclo menstrual. Eso es importante. Y también tenemos que ver si el paciente está tomando corticoides o antiinflamatorios, porque si está tomando corticoides, podemos pensar si el dolor es en el epigastro, que me hizo tener una úlcera o está perforado por la ingesta de esteroides. Si tenemos uno suprimido, estamos buscando una causa infecciosa también. Los antecedentes familiares, si tiene varios pacientes, varios familiares que han tenido cáncer de colon y nosotros estamos buscando una causa obstructiva, directamente pedir una colonoscopia porque estamos buscando un tumor de colon. Perforado, complicado, obstruido, lo que sea. Esto, historia de viajes recientes para pensar en parasitosis. Entonces, ¿cómo comenzó el dolor? ¿Hacia dónde se fue la intensidad? ¿El carácter? ¿Dónde se irradió? Y factores que modifiquen las posiciones antálgicas. Si nosotros estamos viendo un paciente que se le instaló el dolor, pero en minutos estamos hablando de una rotura. Rotura de aneurisma, de aorta, de osófago, perforación gástrica, rotura de un acceso, rotura de vísceras huecas. O sea, si el dolor es de forma rápida, esto, pero comenzó insidioso, pancreatitis aguda, cólico biliar, cólico renal, divertículos perforados. Y si es muy gradual, que comenzó y se ubicó en epigastrio y viajó a fósil y acá derecha, podemos estar pensando en un apendicitis. Otro tipo de dolor que esto, que también es de forma gradual, que comenzó en el lado izquierdo y fue aumentando y se complicó una diverticulitis, por ejemplo. Nosotros no tenemos mucha diverticulitis derecha. La colisistitis comenzó con un dolorcito ahí debajo de la costilla que se exacerbaba con la comida y que fue aumentando de intensidad hasta que tuvo que venir al hospital. Estamos pensando en una colisistitis, por ejemplo. Otro dolor que fue gradual y que comenzó con falta de evacuación de gases, que no obraba bien, ahora no tiro pedito, el dolor está más intenso. Estamos hablando de una obstrucción intestinal y comenzamos a buscar. La localización del dolor, donde se localiza, en epigastrio, fósil y acá derecha, hipocondrio derecho, que eso ya lo vimos. Y si se irradia, si se irradia el ombro, estamos pensando en una colisistitis, si se irradia espalda, estamos pensando en una pancreatitis. Es importante preguntar dónde comenzó, dónde está localizado ahorita mismo y hacia dónde se irradia ese dolor. Y si tiene una posición antálica, si el paciente te dice que se le calma cuando se queda quietito, estamos hablando de un dolor de irritación peritoneal, si te dice que se calma echándose hacia adelante, ya no se ve mucho eso de la plegaria maometana, pero que me echo un poquito para adelante y se me calma, estamos pensando en una pancreatitis. Si yo me muevo de un lado al otro, el dolor se me calma un poco, un cólico renobreteral. Todo eso nosotros lo vamos preguntando para poder integrarlo todo al finalizar la historia clínica del paciente. Esta diapositiva ya la habíamos visto, pero este es para integrar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Igual, esto hacia dónde se irradia, también ya lo mencionamos, eso es lo mismo. Y si tiene síntomas asociados. Es importante esto porque, por ejemplo, la anorexia tiene una presión típica en el caso de apeticitis aguda. El paciente te dice que se le quitó el hambre después que comenzó el dolor. Si el paciente, aparte de tener el dolor y todo el abdomen, presenta vómitos, primero comenzó con náuseas y después vomitó, eso nos está hablando de una obstrucción intestinal. Más si nosotros interrogamos en ese paciente cómo eran los vómitos. Primero te va a decir que eran vómitos de contenido de retención gástrica, vino con la comida y después si ese vómito aparece materia fecal en el vómito, el vómito fecaloide como nosotros lo llamamos, estamos hablando de una obstrucción intestinal y nos va a decir más o menos a qué nivel es la obstrucción de este paciente. El tránsito intestinal, si el paciente te dice ya no obro, ya ni siquiera tiro peditos, esto también, si estoy obrando sangre, si estoy obrando pus, también por ejemplo podemos la pus y por la colitis infecciosa y aparte de eso te dice ahorita no estoy obrando nada, pero hace meses que no tenía dolor, pero estoy obrando más pequeñito, más delgadito, podemos estar pensando, nos orienta a pensar en una obstrucción esto de tipo tumoral. Si el paciente te dice que tiene el dolor, esto apareció, por ejemplo, fiebre, en un dolor y fosiliaca derecha, ya nos orienta a pensar, bueno, puede ser que el paciente tenga un apendicitis y si aparte te dice que tenía dificultad respiratoria, esto fiebre, esto, te podemos estar pensando, por ejemplo, que el paciente está cruzando con un poco de origen pulmonar. Eso es importante ver estas cuestiones, los síntomas acompañantes al dolor del paciente. Entonces, esto es lo que ya nos ha hablado, la anorexia, apendicitis, los hábitos intestinales, diarrea, gastroenteritis, si hay diarrea, podemos pensar en una gastroenteritis, ausencia de gases, una obstrucción, cambios en el hábito evacuatorio, estamos hablando de neoplasia y si aparte de eso le agregamos esto, la parte menstrual, entonces nosotros podemos saber si el paciente está en su ciclo menstrual y estamos pensando que está embarazada y está en un estópico, si está ovulando y tiene una ovulación retrógrada o un folículo roto, por eso tiene dolor la paciente, tenemos que ver eso. Toda paciente que está en edad gestacional te diga o no te diga que tiene actividad sexual, tienes que pedirle prueba de embarazo para ver si no está corzando con un abdomen agudo de tipo, por ejemplo, con un embarazo estópico. Después de esto, nosotros tenemos que hacer la exploración física del paciente, es importante tanto hacer la parte respiratoria torácica, ocultar al paciente, como también explorar el abdomen del paciente para ver cómo está el abdomen. Nosotros vamos a ocultar al paciente para ver si el paciente tiene ruidos intestinales, si tiene ausencia de ruidos intestinales y si aparece cuáles son las características de este ruido intestinales, son propulsivos, están apagados, son timpánicos, no se mueven, no escucho movimiento de acés intestinales, nos puede orientar al que el paciente está acusando un hilo paralítico o una obstrucción metálica. Si nosotros escuchamos en un segmento esto líquido y después silencio en el otro segmento, estamos pensando que ahí tiene algo que está obstruido al paciente. Nosotros vamos a hacer inspección, como ustedes ven en esta diapositiva, un paciente con muchas cicatrices nos puede orientar a nosotros de que el paciente tiene múltiples bridas adentro. Y si nosotros vemos una hernia, revisar esos orificios para ver si las asas intestinales no están obstruidas y están encarceladas en esa hernia. Hay que todo orificio que nosotros encontramos en el abdomen debemos revisarlo y también revisar los orificios inquinales para ver si el paciente no tiene una obstrucción intestinal por hernias. Palpar el abdomen, esto siempre se encuentra algo, por ejemplo, antes de ayer entró una paciente con una obstrucción intestinal que se liberó, pero después de liberarse esa obstrucción que ya estaba distendida, se le palpa algo en cuadrante en todos los lados izquierdo del abdomen y nosotros podemos pensar que esa paciente tiene un proceso tumoral en esa área y si le piden estudios como no está aguda ya porque se dio el cuadro de obstrucción, no da tiempo de estudiar a esa paciente. Y dentro de estas palpaciones nosotros también podemos, como les dije, esto, todos los orificios herniados y los orificios naturales deben ser palpados también. La percusión para ver si el paciente tiene líquido o no porque a veces vemos pacientes con aumento del volumen abdominal y decimos, no, mira que está esto, está obstruido, tiene gases, está distendido, no, cuando tú lo palpas te das cuenta que eso es todo líquido y ya estamos pensando en un paciente con cirrosis y si lo palpamos y vemos que tiene una visceromegalia podemos estar pensando que el paciente tiene un problema hepático y nos vamos orientando también y si se desplaza o no se desplaza esa maltridez para que nos diga si nosotros estamos ante una asitis. Después de allí dentro de la exploración abdominal todos los signos que ustedes deben conocer y que se saben a la perfección que nosotros vemos pero no los vemos todos. Por ejemplo, el signo de Kuhling que es el hematoma periombilical que nos habla de pancreatitis por hemorragia intraabdominal, el signo de Gray-Turner, hematoma en los flancos, hemorragia retroperitoneal que no es patognomónico de la pancreatitis, también los traumas lo podemos ver. Esto, si el paciente tiene un Bloomberg positivo que es el aumento del dolor a la compresión brusca y profunda, entonces palpas profundamente y descomprimes, el paciente te puede decir que le duele el abdomen, eso habla de peritonitis, Murphy que es el arresto esto inspiratorio en la colesititis aguda, la maniobra de SOA del obturador para apendicitis aguda que la vamos a ver más adelante y que ustedes seguramente ya tuvieron una clase o van a tener una clase de apendicitis. Rousy que lo vemos, los otros son signos, hay un montón de signos que nosotros habitualmente no lo vemos, el signo de Murphy que ya lo vimos acá, Bloomberg, McBurnie que es el tercio medio para la apendicitis aguda, el signo de Cubosier que es la vesícula palpable cuando hablamos de un tumor de vesícula o periampular, pero no todo lo que está en esta lista nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, lo que más vemos nosotros, el signo de Rousy que estamos al lado izquierdo y esto presenta dolor por la movilización de gases, esto es característico apendicitis aguda, el signo del obturador que es un dolor pélvico a la rotación interna del músculo con el muslo derecho flexionado, eso nos habla de apendicitis, el signo de Murphy que es el arresto inspiratorio en la cholecistitis, Hulen, el hematoma periobilical, Grey Turner, el hematoma de los blancos y el punto de McBurnie que es típico de la apendicitis aguda. El signo del SOA con el movimiento y la travisación de la pierna da dolor en el flanco y derecho. Nada más. Entonces, es importante el tacto rectal y el tacto genital que muchos de los médicos obvian. El tacto rectal nos va a decir si el paciente tiene dolor porque puede tener un acceso, tiene sangre o tiene masas que puedan ser llegadas y palpadas con el dedo. Eso depende también del largo del dedo del cirujano, pero si hay, nos habla de fisura, de fístula, de acceso, de tumoraciones. Y el tacto genital, por supuesto, sangrados, un cuello abierto en un aborto que también puede dar dolor, por ejemplo. También la movilización, maniobra de Frenkie positiva nos hablaría de esto, una EPI. O sea, que siempre hay que hacer un tacto rectal y un tacto genital a estas pacientes. Las pruebas complementarias son las pruebas de gabinete, cuando habíamos dividido la historia clínica, el examen físico y las pruebas de gabinete. Entre ellas tenemos que pedirle, por ejemplo, a los pacientes hemograma completo para ver cómo están los leucocitos, cómo está la hemoglobina, si el paciente tiene leucocitosis, estamos hablando de un proceso infeccioso, si el paciente tiene descenso de la hemoglobina, pero lo vemos como un estado general torero, le podemos estar pensando que el paciente tiene pérdidas sanguíneas lentas y nos puede estar hablando de tumoraciones de colon derecho, por ejemplo. Si el paciente viene consangrado, también nos va a decir que el paciente tiene una anemia y por un sangrado, por ejemplo, intestinal, o intestinal alto, intestinal bajo, intestinal alto. Las pruebas de coagulación que nos abran si el hígado funciona o no funciona, también nos va a decir si el paciente puede ser operador del momento o no. Una química para determinar la que más nos interesa en el abdomen agudo, la CPK, para decir, no está haciendo un infarto, la milasa, la lipasa y la glucosa que nos va a ayudar a identificar y ir a buscar patología. La creatinina también es importante y los electrolitos en los hílios paralíticos de causa metabólica. Todo eso se pide, nosotros pedimos todo una sola vez para poder esto atender al paciente. La gasometría para la acidosis metabólica, por ejemplo, una isquemia mesentérica, alcalosis metabólica por vómitos y para ver también cómo está el paciente, sobre todo, si viene casado con una diabetes esto descompensado. La orina para ver si no está haciendo una infección urinaria que no confunda el diagnóstico o si tiene un cálculo renal lateral vamos a encontrar trazas de sangre en orina, prueba de embarazo como ya le dije que es fundamental en toda paciente cuando ya comienza a menstruar y un EKG que se le hace al paciente. Si nosotros dividimos entonces esto también tenemos que ver los estudios radiológicos las radiografías de toras son muy importantes vamos si podemos llegar al final y nos da tiempo para ver las radiografías de los pacientes que han ingresado y algunas de libros como por ejemplo aquí pueden ver una radiografía de abdomen simple y de toras debe incluir el diafragma para ver si hay aire subdiafragmático una radiografía de toras nos puede hablar de procesos neumónicos una de abdomen nos va a hablar si el paciente está en un hilio si tiene niveles si tienen imagen en pilas de moneda si tiene el psoas borrado por un acceso se va a marcar todo en la radiografía se pide un abdomen de pie de ser posible muchos de los pacientes no pueden cuando son muy ancianos a veces nosotros acá tenemos la mesa que se mueve pero casi nunca funciona o si no se hace en decúbito lateral que permite ver pequeños neumos peritoneos si tenemos una duda otros estudios que podemos solicitar son ecografías por ejemplo para patología de pato biliar pélvica para ver embarazos estópicos urológicas para poder ver bien el riñón y ver si hay litias y renal o identificar colecciones o líquido libre o sangre en la cavidad no lo usamos como diagnóstico para apendicitis aguda porque el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico la tomografía donde buscamos ver las causas de la obstrucción si estamos buscando una complicación de una colesititis aguda perforada de un plastrón vesicular un plastrón apendicular una pancreatitis aguda nosotros solicitamos al CAT una isquemia mesentérica también por casi tenemos dudas con el paciente y por ejemplo pero ya este no sería el caso el estudio contrastado por colon por enema no se usa en pacientes con patología aguda pero esto nos ayuda a pensar que el paciente puede tener un problema intestinal si ya se le han hecho estudios de colon por enema con anterioridad buscando por causas de obstrucciones abdominales la endoscopía digestiva que nos ayuda en los sangrados gastrointestinales altos bajos a localizar tumores y algunas veces son tratamientos por ejemplo en las hemorragias de intestino grueso o de estómago pueden ser la causa puede ser tratamiento directamente de esta patología arteriografía por ejemplo en patologías isquémicas intestinales en traumatismos hepáticos o neuromas aórticos nosotros no tenemos forma de hacer arteriografías aquí a veces podemos hacer algeocat pero no lo conseguimos con facilidad y también no tenemos alcat dañado para síntesis y lavado peritoneal en caso de que tengas un trauma abdominal y no tengas como hacer un FAS o no tengas como hacer un un cat al paciente qué hacemos con una vez que este abdomen agudo entró y mientras le estamos haciendo todos esos estudios complementarios le sacamos sangre al paciente lo vimos en el cuarto de urgencia entonces nosotros vamos a comenzar a tratar al paciente lo primero que nosotros vamos a hacer es si el paciente está con vómitos y que no tolera no estamos hablando un poquito de vómitos sino que ya vino con vómitos sigue vomitando nosotros le colocamos una zona nasogástrica que nos permite eso ver la cantidad de que está perdiendo el paciente ver el tipo si es beliar si es fecaloide si viene con sangre no lo va a permitir esto si el paciente viene con un choque hipovolémico porque vomitó mucho en la casa está con mal estado general nosotros colocamos una sonda vesical para medir tiuresis y en todo caso saber si notamos en una falla renal de inicio o sea medimos la cantidad hora de que está orinando ese paciente porque en caso de hipertensión abdominal por accesos intradominales esto ruptura aumento de la presión abdominal que eso es otro diagnóstico es otra clase nosotros podemos ver cómo va ese riñón trabajando y digamos adelantarnos a una falla renal que comienza le pulsamos una vena si no tenemos buenas venas periféricas buscamos una vena central y una vez que nosotros ya tenemos un diagnóstico o que vamos a explorar al paciente estamos pensando que ese paciente tiene un foco infeccioso pero ya vamos a trabajar en él nosotros podemos comenzar con los antibióticos una vez que ya tengamos una idea de dónde es el sitio infeccioso de ese paciente como por ejemplo que estamos pensando en una apendicitis complicada pero ya lo vamos a operar comenzamos con los antibióticos ya tenemos un diagnóstico de colesititis aguda le damos un antibiótico un diagnóstico de hiperticulitis y comenzamos con los antibióticos no usamos antibióticos de forma empírica esto hacemos el examen físico vamos a suponer que nosotros dejamos un paciente en observación sería lo ideal que ese paciente sea examinado por el mismo cirujano a la mañana y después cuando llegaron los estudios o te llamó la enfermera que te diga que el paciente refiere sentirse peor esa misma persona evalúa ese abdomen porque te vas a dar cuenta si el paciente tiene más defensa si ya tiene una defensa involuntaria no voluntaria porque le dolía y apretaba el abdomen si el paciente ya le cambió las características si el paciente está más distendido lo ideal sería que la misma persona lo examine tomarle la presión el balance hídrico por turno para ver si ese paciente está perdiendo mucho líquido con los vómitos poder reponérselo o sea el balance hídrico es importante y después que el paciente esté compensado y ya esté canalizado ya nosotros tengamos una idea es cuando nosotros vamos a pedir el ultrasonido o el K nosotros no podemos mandar a un paciente en nuestro caso que ahorita tenemos el K dañado de hospital hospital descompensado séptico y deshidratado no podemos mandar a un paciente si hacer un estudio y después de ahí si el paciente tiene un tratamiento quirúrgico decidir si nosotros hacemos la parotomía hacemos la paroscopía diagnóstica si no tenemos un diagnóstico de ese paciente a pesar de todos los estudios pero el paciente sigue con un abdomen agudo de tipo quirúrgico entonces nosotros hacemos una parotomía si estamos pensando en una colesistitis una colesistectomía laparoscópica pero si no tenemos un diagnóstico acertado tenemos que explorarlo tenemos dos formas de explorarlo laparoscopía diagnóstica o laparotomía si es necesario esto es esto para hacerles un recordero de que existe la hipertensión abdominal la presión normal del abdomen de 5 a 7 en la medida que el abdomen vaya aumentando su presión ya sea por una distensión o por líquidos de forma abrupta el paciente puede llegar a tener una falla renal por hipoperfusión entonces necesite al grado de este diagnóstico hacer una descopresión quirúrgica para poder aliviar la presión abdominal del paciente entonces una vez que el paciente entró como le dijimos nosotros si el paciente está estable va a su radiografía va a su CAD va a usar su sonido va a esperar que nosotros le hagamos los laboratorios va a esperar los resultados y ahora como está de moda va a esperar también su prueba de COVID pero qué pasa si el paciente está inestable nosotros si tenemos un paciente inestable que está en un shock hipogolémico por deshidratación o por pérdida sanguínea que está séptico entonces ese paciente primero hay que reanimarlo para después poder pensar en cualquier estudio que se le va a hacer e inclusive a veces esos pacientes con la reanimación no pueden ser mandados a estudios o directamente ya nosotros llegamos a la conclusión de que el paciente está perforado que el paciente está obstruido a tal punto que hay que llevarlo al salón y no esperamos ninguno de estos estudios y directamente lo mandamos al salón le hacemos su laparotomía o su laparoscopía diagnóstica y lo operamos y entonces después de ahí comenzamos el tratamiento si encontramos una patología tumoral obstructiva le hacemos la colostomía si encontramos un apendicite hacemos una apendicectomía lavamos colocamos drenaje le damos sus antibióticos lo mandamos a la sala y ya cuando el paciente se recupera obvio que va a tener su alta hospitalaria o para otro hospital el caso en que encontremos por ejemplo una patología tumoral tengamos la biopsia lo mandamos entonces al ocológico a donde tengan que ir si nosotros en el estudio hablamos ya de traslado hospitalario vemos que el paciente tiene accesos que no son entrenados a través de una laparoscopía sino por radiología intervencionista hacemos entonces el traslado hospital pero ya el paciente va tratado con sus antibióticos va canalizado va hidratado y no trasladamos pacientes en mal estado general hasta aquí es la parte teórica si alguien tiene alguna duda y si ustedes quieren extenderse unos minutos podemos ver algunas imágenes ustedes me dirán chicos hola podemos ver las imágenes no escuché espérate no sé dime podemos ver las imágenes cómo no podemos ver las imágenes rapidito no tenemos preguntas sobre hasta ahorita sobre abdomen agudo ok vamos a esto a ver nosotros tenemos algunos casos clínicos de los pacientes por ejemplo aquí tenemos en las imágenes del lado derecho de su pantalla nosotros tenemos una peritonitis generalizada ahí va a haber bridas lástima que no no sé si se ve traté de poner un puntero que se viera se ve el cursor ah se ve el cursor bueno esto aquí ustedes ven que el paciente tiene bridas pero son bridas de tipo inflamatorio el paciente tiene asas con necrosis hay necrosis en el fondo esto es por una perforación y una peritonitis ustedes ven aquí este es que no veo este es una apendicectomía no no miento esto es una brida aquí estoy viendo porque las imágenes son muy chicas es una brida que causa una obstrucción vamos a ver aquí sangrado hepático ok que necesitó un esto un control de daños un empacamiento y se revisa al paciente en un segundo tiempo el paciente es por un trauma un abdomen agudo dolor abdominal agudo por trauma esto es una distensión abdominal una distensión de colon metabólica que requirió síndrome de Ogilver que requirió recepción con colostomía el paciente tenía una hipertensión abdominal y tenía probabilidad de perforarse por la distensión que tenía el asa de colon aquí tenemos una peritonitis una pancreatitis necrotizante del lado derecho del lado izquierdo una necrosis por isquemia mesentérica no sé si la logran ver todas esas asas intestinales negras a ver aquí todas esas asas intestinales negras son por isquemia mesentérica es un paciente joven por eso traje el caso una rotura esplénica aquí por trauma aquí tenemos una perforación intestinal que se manejó con colostomía y terapia negativa para sacar el foco infeccioso del abdomen aquí un hilio biliar aquí está la piedra y aquí está el parco de la piedra esto es una obstrucción intestinal a causa secundaria una litiasis vesicular aquí hay una obstrucción intestinal por brida aquí se ve la brida ok aquí también hay una obstrucción intestinal por brida con una rotación y un vólvulo el paciente se rotó una rotación por la brida otra isquemia mesentérica de otro paciente estas algunas no son compatibles con la vida porque la necrosis es tan pero tan extendida que pierde todo el asa intestinal y si vamos a ver algunas imágenes algunas imágenes estas no son mías otras sí pero es solamente para que la puedan ver aquí tenemos un ultrasonido de apéndice tenemos la imagen patonomónica que es imagen indiana un apéndice aumentado con un edema de pared y un fecalito ok aquí está la imagen de indiana que es patonomónica acuérdense que el diagnóstico de apendicitis aguda no es por ultrasonido cuando nosotros pedimos un ultrasonido porque tenemos dudas diagnósticas con otras patologías y buscamos también a ver si nos causa de origen ginecológico ok tenemos un esto un fecalito aquí en la radiografía aire subdiafarmático por un síndrome perforativo neumoperitoneo esto aquí tiene se ven así tal cual se ven en mayor o menor cantidad de aire de acuerdo a cuánto tiempo tiene la perforación este paciente habitualmente viene con un abdomen en tabla tú lo tocas es un abdomen duro con contracción involuntaria de la pared abdominal aquí tenemos otra imagen ya esto ya entró y el neumoperitoneo esto también se mete por la parte del retroperitoneo se va hacia el tórax el aire aquí tenemos un divertículo complicado con un absceso ya el paciente viene cuando es así con fiebre mal estado general y dolor abdominal y si nosotros tenemos mucha suerte de saber que el paciente ya tenía un diagnóstico de diverticulitis una piedra aquí la tienen yo creo que este paciente si es mío lo mismo aquí apéndice con el fecalito torsión de ovario esto de anticabos por el ginecólogo la imagen no es mía y aquí tenemos la distensión abdominal con imágenes en pila de monedas de un cuadro oclusivo de origen alto o sea intestino delgado ok aquí tenemos las mismas imágenes esta es imágenes de todos los días ok ilio en este caso es un ilio biliar porque aquí está la piedra ok y aquí están los niveles hidroaéreos asas distendidas con los niveles de líquido y aire aquí alguna duda hasta aquí chicos ok esto un ilio paralítico habitualmente estos pacientes se den solo tratamiento médico no es obstructivo esto habitualmente a veces hasta por trastornos hidroeletolíticos ajá un ilio mecánico imágenes en pila de monedas eh aquí los niveles contra un ilio adinámico que está distendido pero no tiene este patrón de obstrucción no sé si notan la diferencia ¿no? bueno aquí también es otra piedra otra piedra aquí está ok el ilio biliar aquí como esta no tiene tanto calcio no se marca tanto pero aquí se puede ver la piedra aquí tenemos una litiasis renaliteral se le hace un un urocata al paciente y se ve el la piedra como ustedes pueden ver a esta altura te puede confundir con un cuadro de colesititis aguda y si está mucho más abajo te puede confundir con un cuadro de apendicitis aguda y si perdón vamos para atrás y si lo tuviera en el lado izquierdo un poco más abajo te podrías confundir con una diverticulitis pero ahí tienes que poner que estos no van a tener fiebre a menos que esté infectada la infección urinaria y la diverticulitis si va a tener fiebre y por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial y en estos pacientes en el urinaria en el urinaria que va a dar trazas de sangre también eso es importante aquí tenemos una vesícula una vesícula que está distendida un poco engrosada sus paredes un cálculo biliar englavado con sombra acústica posterior y lo más seguro murfi positivo radiológico aquí tenemos lo mismo una vesícula distendida con paredes engrosadas y la piedra aquí esta es déjame leer porque la verdad no aquí sí esta vesícula está perforada aquí la vemos y aquí vemos el el absceso vesicular y tiene líquido que lo más seguro es que sea purulento alrededor de la vesícula aquí la vemos miren la perforación de la vesícula líquido perivesicular líquido perivesicular esta es la vesícula con paredes engrosadas que tiene una discontinuidad aquí que es la perforación aquí también se logra ver en estas estas imágenes no son mías son de libro aquí yo mezclo un poco las mías con las de libro igual acá vesícula distendida que seguramente si el paciente es delgado la puedes palpar la piedra vesícula distendida pero esta tiene una ligera colección líquido perivesicular esto se ve mucho en pacientes diabéticos que con abscesos perivesicular tengo uno en la sala que admití hace un par de días atrás en el turno aquí vemos barro biliar a la derecha con las paredes engrosadas y edema perivesicular es una coleccipitis aguda del lado izquierdo tenemos la piedra con su sombra acústica posterior ok y aquí esto una obstrucción una hidronecrosis ven el reñón todo con dilatación de los ureteres y un y uno que está totalmente negativo o sea tenemos una falla renal estos pacientes esto se pueden confundir los diagnósticos diferenciales del lado y esto derecho de este paciente no aquí necrosis pancreática ven todas las las áreas necróticas del pancreas un desastre totalmente ok ese es igual a la otra paciente que mostré en las diapositivas anteriores donde nosotros lo operamos porque tiene necrosis ya esto el paciente estaba séptica aquí tenemos un vólvulo a ver si no me equivoco sí aquí tenemos un vólvulo intestinal una asa metida dentro de la otra es un cuadro obstructivo acá la pueden ver que el hilo terminal se metió en el colon aquí la ves aquí entra la vemos bastante se ven los viejitos aquí tenemos una enfermedad diverticular a este paciente nos sirve este antecedente de que le hayan hecho un colon por enema cuando no estaba esto agudo por ejemplo y tiene una enfermedad diverticular viene con un dolor en fosil aquí izquierda esto con fiebre el primer diagnóstico que yo voy a pensar es una diverticulitis fecaloma ahí vienen con bastante frecuencia y no es tan lindo esto todo esto que se ve aquí es mascarilla fecal a veces vienen que requieren desimpactación enemas especiales y como última instancia colostomía en estos pacientes porque ya no se no van a evacuar por a través de recto ya no va porque está demasiado duro y no salen a veces tienen piedras ahí a veces obran por rebosamiento esto también no disculpe es que ahora tenemos nuestra clase listo listo está bien ahí tenemos bastante radiografía pero el tema es bastante largo y espero que le haya servido muchas gracias por la atención y espero verlos acá cuando le toque la rotación de cirugía gracias